Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gervaudo y hoy vamos a hablar de Las cosas que perdimos en el fuego, un libro de Mariana Enríquez. Para quienes no la conocen, Mariana Enríquez es una autor argentina que publica su primer libro, Bajar es lo peor, a los 21 años, en 1994. Después de eso, comienza a trabajar como periodista, oficio que mantiene hasta el día de hoy, aunque trabaja como su editora. Diez años después, a esa primera novela, publica la segunda, pero recién en el año 2009, publica su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, que también es un libro de cuentos de terror, como el libro del que vamos a hablar hoy. Vamos a pararnos primero desde la perspectiva del lector. Si lo miramos así, Las cosas que perdimos en el fuego es un libro excelente. Diez puntos para Enríquez. Los cuentos son atrapantes, llevaderos, punzantes, pero por sobre todo son perturbadores. Hay algo en esos lugares, en esos personajes, en las historias que narra, que hace que se te metan adentro y no las puedas dejar. Te encontrás horas después de haber cerrado el libro, pensando en esos mismos lugares, en esos mismos personajes, y eso tiene que ver con el terror y la forma en que ella narra ese terror. Entonces, si te gustan las historias de ese género, o por ejemplo también si te gustan las historias de suspenso, claramente este libro es para vos. Al ser un libro de cuentos, es perfecto para quienes prefieren las lecturas breves o no tienen tanto tiempo para leer, para quienes viajamos en colectivo o en subte. Sin embargo, no recomiendo leer este libro antes de ir a dormir, a menos que te guste tener pesadillas. Vayamos un poco más profundo. No pensemos en me gusta o no me gusta. Pensemos por qué. ¿Qué es lo que hace Enríquez para que estos cuentos nos den miedo? Para que te quedes pensando durante horas en las historias, en los personajes. ¿Cómo es que sus cuentos son punzantes? ¿Cómo es que logra que sean perturbadores? Es como si tuvieses un artefacto enfrente tuyo y dejases de maravillarte por la cosa en sí, por el aparato, y te preguntaras cómo funciona o incluso cómo lo hicieron. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primera herramienta, los finales inesperados. Y con final inesperado no me refiero a un final sorprendente o un golpe de efecto, sino a literalmente inesperados. Al contrario de lo que pasa en los cuentos clásicos, donde sentís que se está acercando el final, en los cuentos de Enríquez el final se adelanta o se atrasa. Entonces, siempre que llega, te sorprende. Segunda herramienta, el uso de la oscuridad y de las fuentes de luz no puras, como las velas, los faroles de los autos y las linternas. ¿Qué pasa cuando aquello que queremos ver no está bien iluminado? ¿Qué pasa cuando hay una parte de lo que queremos ver que queda en la oscuridad? Bueno, va a ser nuestra imaginación la que va a completar aquello que no alcanzamos ver. Y eso va a hacer que tengas mucho más miedo y que te quedes pensando también por horas. Tercera herramienta, el uso de los elementos ausentes. En casi todos los cuentos hay elementos que faltan, cosas que no están ahí, pedazos de cosas que no están ahí. Y acá también es tu imaginación la que va a completar esos elementos que faltan. Y esto va a ser muy particular porque el terror se va a transformar en un terror personal. Es como si de repente Enríquez hubiese escrito los cuentos de terror solamente para vos. Esos son los elementos que tenemos que intentar distinguir cuando leemos un libro. También tenemos que estar atentos a aquello que no nos gusta o nos hace un poco de ruido y preguntarnos por qué. En el caso de las cosas que perdimos en el fuego, la verdad es que eso casi no me pasó. Tal vez alguna línea de diálogo o algún cuento que me pareció que estaba por debajo del nivel de los demás, lo que es muy difícil que no suceda, pero no más que eso. De Chapa, les comparto las palabras de Enríquez en una entrevista que le hicieron por Este es el mar, su anteúltima novela. Le preguntaron qué consejo podría dar a alguien que está dando sus primeros pasos en la literatura y adivinen qué contestó. Que lea. Que lea mucho y todo el tiempo y sin prejuicios. Espero que hayan disfrutado el video y si es así, les pido que se suscriban al canal y no olviden hacer clic sobre la campanita para recibir las notificaciones. Recuerden lo que decía Alberto Laiseca, vivir, leer y escribir mucho en ese orden. Nos vemos la próxima.